En principio, tomar esa frase que dijo Roger de Canto del Cisne, habrá un mismo instante en que uno vea lo que el otro ve, entonces sabremos algo del otro. Porque la pregunta inicial es ¿qué se puede conocer del otro? Entonces, el primer desafío era volver a los paisajes de Ortiz para tratar de mirar como creíamos que miraba a Ortiz. Cosa imposible, absolutamente imposible, salvo por algunos indicadores. Para nosotros un indicador, además de la poesía de Ortiz, era esa frase que les digo y un dato que nos pasó en las experiencias de investigación para nosotros que fue clave, que fue que Ortiz apoyó mucho a un pintor japonés curiosamente se había quedado a vivir en una pequeña localidad de Entre Ríos que se llama Diamante. Ese pintor se llamaba Saito. No pudimos dar con muchas obras de Saito. Estaban desaparecidas, salvo dos acuarelas que conseguimos. ¿Qué era lo que pintaba Saito? Saito pintaba sauces de la orilla, pero absolutamente desenfocados, perdidos, donde uno reconocía la forma, pero en esa dispersión se empezaban a transformar en otra cosa. Para nosotros fue una clave pictórica. Es decir, el procedimiento no fue arbitrario, sino que de algún modo estaba vinculado a este interés por Ortiz en esa forma de visión y en esta frase que les dije antes, esas formas que disuelven sus contornos. Entonces, la niebla, por ejemplo, o el elemento técnico del desenfoque nos permitían avanzar sobre esta idea de un paisaje que, sin perder la referencia, porque en el final no pierde la referencia, pero va llegando a ser una abstracción. Se va transformando todo el tiempo en una especie de viaje. La idea de viaje era nuestra idea narrativa. Nuestra idea narrativa era, nosotros sabíamos que cada tanto teníamos que instalar en la película la idea de viaje. Es decir, son pequeños principios simples que luego se vuelven complejos en su realización porque no hay que ilustrarlos, sino que tienen que estar escondidos, tienen que estar por detrás. No es la ilustración del concepto lo que después sirve. Y entonces, ese movimiento hacia la abstracción era nuestra intención. Vos fíjate que es bien interesante recuperando lo del sonido, porque la orilla que se abisma y tanto el rostro, que luego quisiera hablar esto del ciclo del río, permíteme, porque hay algo de la idea del ciclo que me interesa. Cuando Abel Tortorelli, que es el sonidista que había estado con nosotros en rodaje y no habíamos trabajado el sonido, cuando recibe la orilla que se abisma, la recibe muda. Es decir, la película estaba editada y él recibe los sesenta y pico minutos de película mudo. Él tenía todo su archivo, todo su archivo de lo que habíamos grabado sonoramente en el lugar, pero la película la recibe muda para empezar a trabajar desde allí. Por lo tanto, el sonido también tenía que hacer ese movimiento hacia la abstracción. Y había tres tormentas. En la película hay tres tormentas. Por lo tanto, el desafío estaba en que, perceptivamente, pero invisiblemente, había que jugar en ese camino hacia la abstracción. De alguna manera, que esas tormentas no sonarán iguales. En la primera no había problema. Teníamos grabadas, no les puedo explicar, lluvia sobre tierra, lluvia sobre árboles, lluvia sobre agua, más fuerte, más débil, todo lo que quiera. Cuando empezamos a probar en la segunda tormenta, no había forma. No había forma de desligarla de la primera. Era como un regreso atrás en la percepción. Probábamos todas. Hasta que un día Abel me dice, bueno, dame unos días. A los días vuelvo y me muestra la escena tal como quedó. Y era impresionante. Y le digo, pero Abel, eso no me lo habías hecho escuchar. Esa lluvia la tenías guardada. Y me dice, no, es que no es lluvia. Había armado toda una lluvia con vibraciones de mimbres. Con fragmentitos de vibraciones de mimbres, que había grabado mimbres, con fragmentitos de vibraciones de mimbre, puestos sobre la lluvia, generaba, uno leía lluvia, pero había algo perceptivamente que se corre. Y ahí empezamos a entender algo más. Y luego, lo quiero ver en la tercera. Entonces, ¿cómo arma la tercera? Que es la más abstracta de las tormentas. ¿Cómo arma la tercera? Arma una especie de sinfonía sonora de tormentas tremendas con los descartes de las grabaciones sonoras de los vientos. Es decir, el momento en que el viento golpea el micrófono. Bueno, ahí hay un artista que pone su creación al servicio de una idea. Y esto, vuelvo sobre esto, porque esto me parece que es clave entender en esta construcción, que es una construcción grupal. Eso es lo que dirige, ¿no? De tener un principio del cual las distintas áreas vuelven y piensan y crean, no ilustran, no generan estrictamente lo que está escrito, sino que crean en relación a eso, con todas sus cualidades y con todas sus potencialidades. Gracias.